Yo dando mi humilde opinión Felicidades jugador, acabas de llegar casi al final del 2020 Descansa aquí Gustavo Islas, gracias por jugar el demo Lanzamiento oficial el 1 de enero El 1 de enero del 2021 No, mejor ya me voy a morir Es que ya me voy a morir Y en otras noticias random ¿Qué pedo? Soy streamer de videojuegos desde hace 4 años Y mi público no supera las 7 personas Ala, asu Pero muchas veces así es la vida Por favor, déjame llorar ¡Duele! Sé que te duele como a mí Uy, no sé cómo sentirme Por... Agarré el celular de mi novio Y llamé al teléfono que decía mecánico ¿Qué significa eso? ¡Exacto! Y... Sonó mi celular Alguien que me haga este tipo de trabajo por favor Carlos, el dibujo o la panza Es un misterio Muy misterioso Mujeres con máquina del tiempo Soy tu nieta ¿En serio? Hugo Mientras tanto Hombres con máquina del tiempo Jesus El men de Judas te va a traicionar Judas Tadeo o Judas Iscariote ¿Eran dos? Le fallé, señor Oye, ¿tienes Whatsapp? Sí A ver Y en otras noticias locas, locas, locas A ver, cactus Quédate quieto un momento Novias que regalen el Playstation 5 Podrán exigir su anillo de compromiso No, ni merga Ahí viene el internet de Movistar La bella durmiente Oh, Dios, se durmió Amigo, Carmen y yo terminamos ¿Qué? ¿Por qué? Ayer se enojó porque salí contigo A beber toda la noche Y me dijo que eligiera Amor o amistad ¿Y me estás diciendo Que elegiste a tus amigos? Ha sido un honor, señor No, elegí el amor De amo, Carlos ¿Qué pedo? No vine a ver a mi florinda Vine a verlo a usted Y en otras noticias random Joven colombiano defendió a un indigente de la policía Y le dio de comer Se convirtió en su amigo Amigos hasta el final Amigos hasta el final Cuando por fin la chica que te gusta Cumplió los 18 Ya es legal Y no caerás preso Yo viendo como mi compa Se vuelve comediante Delante de mi novia Esos son los traicioneros Esos son los traicioneros, chicos Tengan cuidado Tengan cuidado Púdranse todos Púdranse Chicos Me acaba de llegar Mi nuevo muñeco De Capitana Marvel Aguanta, aguanta Aguanta ¿Qué ha pasado? Yo estoy lleno Lo mismo Pero más barato ¿Hacemos algo mañana? Cuidado Cuidado FBI del amor En camino No puedo salir Bueno Voy para tu casa Yo puedo luchar Me robaron la casa Me robaron la casa Contra el poder de Mordor No hay victoria posible Alitas de cerdo Aguanta ¿Qué? Alitas Amigo, ¿cómo andas? Bien loco Jonathan ¿Están mejor? Las patas de pescado ¿Por qué bien loco? Porque estoy loco ¿A qué te dedicas, amigo? A la loquera Niños En Estados Unidos No puedo comprarte la Playstation 5 Ni siquiera salido a la venta Pero si es tu obligación Tú eres mi padre Niños en Latinoamérica Guadalupe José Hoy tampoco comeremos Está bien ¿Más exagerado? Dicen que el dinero Va y viene Ah, no mames Es cierto Pero yo Yo solo veo Que se va Y en otras noticias noticiosas Para noticiar a gente bien noticiosa Para que noticies a tu familia La nueva serie de Loki En Disney Plus Confirmaría que el personaje Es LGBT Senpai Sergio Ahora es Una loquita Hoy hablé de ti Emoji romántico Doble emoji de amor Con mi psicólogo Ay, qué perro asco Hace tres meses Mi hermana compró una hamburguesa Y le pegó una vomitadera Que colpó a la hamburguesa Y ya nunca más compró eso Algo me huele muy raro por aquí Bueno, su hamburguesa Ya tiene cuatro meses Y va a ser niño A su Como quieres que te quede la prenda Como te queda Mi internet a cada rato Estoy agarrando señal, carnal Estoy agarrando señal, carnal Cuando le meto un putazo al modem Y volvemos a la normalidad Gente compara a la Xbox Con una refri Me juzgan sin siquiera conocerme Y en otras noticias Xbox Series X Está que arde Los jugadores informan Que sale humo de la consola Aparte de refri Ahumador Grande Xbox Hay algo que este joven No haga bien El vato que no hace las tareas Y duerme tranquilo A pesar de que mañana Entregan las notas Cuando juegas Among Us Con tu ex Y te vuelve a mentir Igual que en los viejos tiempos Igual que en los viejos tiempos Cinco armas prohibidas Quien obtenga este martillo Si es digno de el O será el poder de Thor En la palma de mi mano Baila con tu mamá O es un monstruo Eso Eso Bueno, bonita mierda Y te vuelve a mentir